Por segundo año consecutivo, el brasileño Daniel Boaventura se presentó en tierras veracruzanas, cautivando al respetable público con un show que muestra una mezcla de diversos géneros musicales como pop, jazz, rock y blues. Agradecido por la aceptación y buen recibimiento ante su gira internacional titulada Best Part of the Show, el brasileño interpretó con éxito grandes temas como I Will Survive, Love in the Air y Corazón Partido, por mencionar algunas. Traje a mi mamá que tenía desde el año pasado, ella era la que tenía muchas ganas de verlo y bueno, ahora le cumplí su gusto. Esta es La Nota Caliente con Lupillo García. La Nota Caliente con Lupillo García.